Estamos abajo del trapo, amigos, estamos abajo del trapo, miren lo que es esto. Desde adentro, desde adentro. Ahí se fue, se fue la bandera, amigo. Tremendo marco, amigo, tremendo marco. Bueno, restando a las condiciones, empezó, 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 empezó. Ya salió con un pelotazo, Raza. A ver, mucho bien, pasó el púnel. Le ganó, le ganó la camiseta. Sí, habilitado, habilitado. ¡Ay, la puta madre! Se agarra la cabeza la gente. A ver, la jugó, pateó. ¡Uh, la que sacó Aria! ¡Sí, la buena! Sí, dale, 7, 7, 7, 7. ¡Qué buena! ¡Sí, sí! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo vos, mételo vos, amigo! ¿Por qué no pateó como venía? ¡Estaba sola! Tenía que patear a Rene, cuídate, patear. ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, por qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos, por qué bien! ¡Vamos, por qué bien! ¡Ven, cálmate! ¡Tenemos que ganar! ¡Miren este lomo, amigo! ¡Miren este lomo! ¡Aquí no, aquí no! No se puede que era el gol que robe él. No, no, pero ¿por qué no pateó? Era patear como venía. Si patea mal, patea mal. Ya está. ¡Miren, miren! ¡Buena bola, buena bola! ¡Aquí no! ¡Aquí no está! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, le estoy juzgado! ¡Bienvenida, tía! ¡No, no, no! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ahí se está, se está, se está, se está! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, es juego corto! ¡Sí, Aquino, sí! ¡Aquí no! ¡Gol! ¡Mira la puta madre! Correte juez Estan jugando los pibes juez No cobra nada hijo de puta A ningun lado Uy la vi adentro amigo te juro que la vi adentro Cuidado Si buena dale piscina Sos vos Patea vos de zurda Si Se animo ahora se animo Cuidado a ver que te tropiecen Si Patea al arco hijo de puta Patea al arco Quieren meterse Si 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 ¡Date, date, date, date! La orden, el libro para Vélez peligroso ¡La puta que te parió! Maquino ¡Pegó el palo la puta que nos parió! Encima pegó y salió Podía haber pegado y adentro Si, dale, dale Metelo No entra eh No entra Paz, dice la niña Dale, dale, dale Es el sorrecedor amigo Para la orden Uy la puta que lo... Dale, dale Bien, pausad Bien Si, si, si Si, si Metelo, metelo Oh, dale, dale La puta que lo jodido Mira, acá tiene que ser así Toda, toda Ahí va Se le escapó, metelo Le olidio, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale Muy bien, muy bien Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Sí, sí No, no ¡Bravo! Tremendo, amigos, tremendo, 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 sobre la bola, no podía terminar, solo se ve. Tremendo abrazo de Vélez. ¡Ahora querés jugar rapi, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!